Buenos días, el objetivo de este power es hacer una retroalimentación a las primeras 5 guías. Partes de una potencia. Tenemos un exponente y una base. ¿Cómo se resuelven las potencias? El exponente me indica las veces que debo repetir la base y multiplicarlas. Ejemplo número 2. 3 elevado a 3, repito 3 veces y lo multiplico. Otro ejemplo. 3 elevado a 4, repito 4 veces la base, el 3, y lo multiplico. Propiedad de las potencias. Cualquier número elevado a 1 siempre me va a dar el mismo número. 5 elevado a 1, 5. Un ejemplo. Potencia con el exponente 0. Cualquier número elevado a 0 me va a dar siempre 1. Ejemplo, 5 elevado a 0 es igual a 1. Potencia y una potencia. Cuando tengo una base y tengo más de un exponente. Se conserva la base y se multiplican los exponentes. Acá tengo un ejemplo. 3 elevado a 2 y a la vez elevado a 5. Se conserva la base que es 3 y se multiplican los exponentes. Multiplicación de potencias con igual base, pero distinto exponente. Se conserva la base y se suman los exponentes. Un ejemplo. Conservo el 5 y sumo 3 más 7. Que son los exponentes. División de potencias con igual base, pero distinto exponente. Se conserva la base y se restan los exponentes. Ya tengo un ejemplo. Se conserva el 5 y se resta 10 menos 3, que son los exponentes. La base y se resta 10 menos 3, que son los exponentes. El índice siempre va a ser el mismo número que el exponente. El índice me indica la cantidad de meses que está multiplicado el mismo número. Aquí tenemos dos ejemplos. Raíz de 1. Raíz de 1 con índice de. El índice puede tomar cualquier número de raíz 1 y siempre me va a dar 1. Multiplicación de raíces con igual índice. Se conserva los índices y se multiplican los radicandones, o los números que están en la raíz. Ejemplo, se conserva el índice, que es 2, y se multiplica 3 por 5. División de raíces con igual índice. Se conserva el índice y se dividen los radicandones. Un ejemplo, raíz cuadrada de 5 dividido en raíz cuadrada de 7 se conserva el índice y se divide los radicandones. 5 dividido en 7 o 5 partido en 7. Raíz de 1. Raíz de 1 raíz. Se conserva el radicando y se multiplican los índices. Ejemplo, se conserva el 5 y se multiplican los 2 por 3. Y por último, si tienes alguna duda, tienes 3 mail. Puedes escribir a los 3 mail. Dudas, consultas, lo que necesites. Gracias. Gracias.